Uno de los mayores contrasentidos de la declaración de más de una hora y tres cuartos por parte de Pedro Sánchez hoy en el Congreso de los Diputados para anunciar las medidas de regeneración democrática tiene que ver con la intenta de hacer parecer que quiere liberalizar la economía, mientras él mismo dijo que Keynes sigue vivo y está más vivo que nunca. Sí, mientras por un lado promulgaba lo importante que es que los medios de comunicación sean transparentes, libres, independientes, en ese sentido, que haya pluralidad y que los periodistas estén protegidos, por el otro lado, a través de los hechos y de las decisiones que anunciaba, más bien impulsaba un mayor condicionamiento de los medios de comunicación a través de más subvenciones, más intervencionismo, por tanto, mayor dependencia, menor pluralidad, mayor pleitesía a los políticos, mayor intervención, injerencia pública en lo privado y, en definitiva, menos libertad. Quédate conmigo en este vídeo porque he recopilado los fragmentos de los que ha sido salpicada toda esta hora y tres cuartos que fue muy larga y gracias precisamente a condensarlo te puedes hacer una idea muy clara acerca de lo liberticida que va a ser esta medida para precisamente los medios de comunicación y para la economía en toda Europa. Porque sí, Pedro Sánchez lo ha dicho y lo ha reiterado más de una vez, todo esto no es propio de España, viene de Europa, una Europa que, en pro de buscar ser más competitiva que nunca, lo que está consiguiendo gracias a los burócratas es depender cada vez más de la voluntad de políticos que, en cuanto a negocios, pocos han regentado y que viven más bien del dinero que no es suyo. Así es, burócratas que cada vez más se acercan a convertirse en bu-lo-cratas, de bu-lo. Venga, vamos con el vídeo. Su contenido podría resumirse en una idea central, señorías, y es que tenemos que reindustrializar Europa. Tenemos que ser más fuertes industrialmente. Cada año, 300.000 millones de euros, vuelvo a repetir la cifra, señorías, 300.000 millones de euros cada año de ahorro europeo van a parar al extranjero para fomentar el crecimiento económico y empresarial de otros países, fundamentalmente de Estados Unidos. Con nuestros ahorros, lo que estamos haciendo, señorías, los europeos es financiar el crecimiento de otras economías, fundamentalmente de Estados Unidos, luego compramos sus productos que sus empresas fabrican y, finalmente, nos imponen aranceles a la exportación de nuestros bienes y servicios. En fin, hay que corregir este error, hay que utilizar el dinero de los europeos para invertir en Europa, para atraer industrias, para crear industrias en el continente europeo y para crear nuevos empleos vinculados con la transición ecológica y la transformación digital. Evidentemente, tenemos que hacerlo de manera inteligente, sin caer en las falsas promesas del proteccionismo, impulsando y no destruyendo el mercado único. Es que nadie cree ya, bueno, nadie, me refiero con algo de sentido común, en esta vieja ortodoxia liberal que decía que lo público debía abstenerse de participar en la actividad privada. Incluso los gobiernos más liberales de Europa, también del mundo, están haciendo justo lo contrario. Es decir, Keynes está más vivo que nunca. Y por eso les anuncio que en los próximos días el Gobierno va a lanzar cuatro nuevos programas dotados con más de 2.300 millones de euros para acelerar la transición energética en ámbitos como el hidrógeno verde, como la cadena de valor de las energías renovables, como el impulso a las nuevas comunidades energéticas y un nuevo programa de apoyo a las renovables en la agricultura, las infraestructuras y los barrios y los pueblos de nuestros municipios de toda España. Y adicionalmente, queremos ayudar a los medios a seguir digitalizándose de forma independiente y segura. Y por eso les anuncio que vamos a poner en marcha un paquete de 100 millones de euros de ayudas para la digitalización de los medios de comunicación. Más prebendas, más reparto de dinero del contribuyente. Eso es importante. Por tanto, más intervención pública, más pleitesía, más obligación, más rendir cuenta por parte de los medios. ¿Dónde está la independencia de los medios? Y al final los medios reciben dinero para un dopaje económico para poder competir en el mercado y mantenerse. Eso es doping. Si fuera esto deporte, no sería un deporte limpio, porque algunos estarían siendo ayudados por sustancias económicas para mantenerse competitivos. ¿Hasta qué punto esto es independencia? ¿Hasta qué punto esto es justo? ¿Hasta qué punto tenemos que ser los ciudadanos quienes financiemos a los medios de comunicación? Cuando simplemente, con nuestra elección a diario, estamos marcando de quiénes queremos ser informados y de quién no. Imagínate, tú eliges ser informado por The Objective, pero el dinero de tus impuestos se lo lleva en los países. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber una entidad intermediaria que recoja tu dinero y lo tiene que repartir con sus criterios, en contra incluso de lo que puede ser tu criterio de preferencia? Y quien dice The Objective puede decir, yo que sé, el plural, o puede decir público, o en fin, puedo decir varios de distintas índoles, de distinta entidad. ¿Pero por qué tiene que estar el Estado que tenga que compensar todo esto? ¿Dónde está la competición limpia si existe ese dopaje y una entidad que se organiza? ¿Se arroga la responsabilidad de establecer los criterios que considere para facilitar a uno respecto a otro? Para crear bases de datos, para desarrollar herramientas que mejoren su productividad y la calidad informativa, para reforzar su ciberseguridad. Esos 100 millones de euros provendrán de los fondos europeos y, naturalmente, irán a pagar a todos los medios de comunicación que lo necesiten con independencia de su línea editorial. Imagínate, porque yo, como creador de contenido de YouTube, ahora tengo que recibir, digamos, sufrir la agresión competitiva de algún medio que todavía no ha entrado en YouTube, pero que recibe una financiación para coger unos cuantos creadores de contenido y traducir en creación de contenido sus cabeceras, ¿no? Con el fin de que entren en YouTube y me hagan competencia. Y me hacen competencia porque a ellos les paga el Estado y yo que tengo que sudar todos los días con mi trabajo, ¿no? Fíjate, es como si, te lo pongo en pequeño, ¿no? En tu ayuntamiento tú tienes una tienda de cualquier género, material de montaña, para ir un poquito al caso de Barrabés, ¿no? Tú tienes una pequeña tienda de material de montaña en tu barrio, que estás vendiendo, ¿no? En tu ciudad, bien posicionada, etcétera. Y, de repente, viene un tipo al lado que compra una superficie gigante para generar un grande comercio, una hiper superficie de material de montaña y lo hace porque ha tenido relación con el alcalde local, con el concejal local, ¿no? Que han creado una serie de criterios, una serie de criterios de financiación para que él se pueda acoger. A esa ayuda, mientras tú no te puedes acoger a esa ayuda, y abrirte al lado una pedazo de gran superficie de material de montaña, ¿no? Que a ti te haga competencia y te hunda. Yo no estoy en contra de la competencia. Lo que estoy en contra es del dopaje que ha recibido el otro, que es amigo del sistema, que va a acabar por competir conmigo en desigualdad de condiciones porque se ha creado una normativa por el que él se puede acoger a esas ayudas y yo, como pequeño, no. Esa es la degeneración democrática de la que quiere promover Pedro Sánchez en cuanto a la información. ¿Lo entiendes? Quizá con este símil de la tienda de barrio entiendes cómo quiere cancelar a los pequeños financiando a medios que hagan lo mismo que están haciendo los miles de pequeños que estamos aquí a diario informando. Que al final, a través de la avalancha informativa, ocupen ese espacio, dopados, claramente, de financiación, con un dopaje a la que nosotros no podemos acceder. Los medios, señorías, tienen que ser libres, poder desarrollar su propia línea editorial y, a su vez, los ciudadanos tienen que poder defenderse si se vierten sobre ellos calumnias o acusaciones infundadas. Algo que, por cierto, también reconoce explícitamente el artículo 20 de nuestra Constitución. Garantizar el derecho a la información veraz. Evidentemente, no es la misión ni la intención del gobierno repartir carnets de fiabilidad entre unos medios de comunicación y otros. Fíjate que eso es típico de los psicópatas. Cuando dicen que algo no es, es. Cuando dicen que algo no van a hacer, harán. Cuando dicen que algo no va a suceder, acuérdate, nunca pactaría, nunca me acostaría, hay que ponerle un cordón sanitario a Podemos, nunca pactaría con Podemos, nunca pactaría con Junts, nunca amnistiaría. Por tanto, aquí hay que traducir en afirmativo lo que está diciendo el presidente. Sí que repartirá carnets, pero de una manera, quizás, más sutil, como él decía, ¿no? Como esas fuerzas que son más sutiles que en el corto plazo son más difíciles de identificar. Y es cierto, el mecanismo de Pedro Sánchez, nosotros no vamos a repartir carnets, nosotros vamos a repartir dinero. Y la autoridad se la darán los ciudadanos. Pero claro, ¿en base a qué? En base a la visibilidad que podrán alcanzar aquellos que podrán utilizar ese dinero como dopaje para llegar a muchas más personas, con mucha más frecuencia, con mucha más información. Y con más contundencia, en mayor profundidad, a los ciudadanos. Sencillo, no van a repartir carnets, van a repartir dinero para dopar a aquellos a los que les interesa ubicar como preferentes, para que te llegues primero la información de ellos en lugar que la información de otros. Bueno, ¿qué te ha parecido todo esto? Bueno, ¿qué te ha parecido todo esto? Increíble, ¿verdad? Fíjate cómo, cortando los trozos y eliminando la paja, podemos unir puntos dentro del discurso de Pedro Sánchez que nos permiten entender qué modelo de Europa nos espera con el Parlamento Europeo que ha sido definido en las últimas semanas y qué modelo de España nos espera de acuerdo con esa Europa a la que Pedro Sánchez se remite una y otra vez para justificar sus medidas que tilda de, básicamente, de libres, de democráticas, cuando, sin embargo, él mismo lo ha dicho, Keynes está más vivo que nunca, más intervencionismo que nunca. En fin, ¿qué opinas al respecto? Te espero en los comentarios para leer cuáles son tus opiniones. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, comparte, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo.